Hola, buenas noches. Bienvenidos nuevamente. Gracias por apoyar siempre y para no perder la costumbre, pongo la imagen que todos ya están conociendo con medios de comunicación a través de Telegram, Facebook y Twitter para poder tener una comunicación directa para que de repente siempre preguntan. Pero vamos directamente con esto. Yo sé que muchos ya conocen e incluso han visto algunos videos y todo, pero quiero más que hacer un repaso pues analizar rápidamente un fragmento, porque esto es un fragmento de video, no es completo. Todos saben que ese video dura más de 20 minutos y no es solo uno, son varios. Y también lo quiero traer al recuerdo porque hay muchísimos que se han ensañado y han comenzado con Norman Quijano y el foco se ha centrado en él y la mayoría lo está haciendo y está bien. Pero en esto también recordemos la participación de Ernesto Mason y más que la de él, hay muchísimos otros de los cuales no tenemos que olvidar los nombres y de eso quiero hablar esta noche, pero sobre todo compartirles un video. Bienvenidos. Como les decía, este tema abarca no solo ARENA, FMLN, muchísimos políticos y entre ellos los nombres más emblemáticos son Norman Quijano y Ernesto Mason, pero algunos ahora incluso me atrevo a decirles y guarden, bueno recuerden bien estas palabras que les voy a decir. Va a haber algunos sectores que van a defender a Ernesto Mason diciendo que él sí, creyéndole la historia que él solo fue utilizado y que solo fue nada más partícipe y que él no tenía que ver en estos delitos. Ya ha comenzado algunas voces en eso, pero presten muchísima atención a este fragmento de video porque ese video dura 20 minutos, pero este momento justo es donde ellos están contando el dinero y él lo está entregando a los pandilleros. Prestenle atención a este video. Presentación de la educación que se ha hecho con el Estado y el Departamento de la Iglesia de Nadez de Infraención, pero han sido suite a su productora de los presidentes de tierra General Randall y el Departamento de la Iglesia de Nadez de la Iglesia,ology, y el Departamento de la Iglesia. Según punto es que nosotros mismos estamos trabajando en la Escuela de Nadez, solo que no son embarเรtıcas en el vehemento. Dura casi un minuto y yo creo que en eso podemos deducir totalmente que eran sus amigos, se sentía bien ahí. ¿Se escucharon ustedes la carcajada del pandillero ahí al fondo? Riendose entrecheros. Eso quiero dejarlo bien claro porque hay muchísimos sectores que le están creyendo y le están, más que creyendo, ayudándole a que él se limpie y que deje fuera y todo se ha volcado hacia Norman. Yo digo, está perfecto. O sea, Norman Quijano está bien, pero hagamos el paquete. Y yendo un poco más allá de eso, estamos hablando de Norman Quijano, Ernesto Mason, Paolo Lugers, Raúl Mijango, Aristides Valencia, el exdiputado Angulo y muchísimos otros nombres. Hasta se mencionaba un guía para allá, pero de él no ha salido video, no hemos tenido material de primera mano. Pero ahí está toda esa lista de nombres que no es solo Norman Quijano, también es Ernesto Mason, también es Paolo, también es Mijango, también es Aristides Valencia y toda esa lista de gente que estuvo de la mano reunido con estos delincuentes. Por eso, ese fragmento es muy revelador. Lo voy a volver a poner porque es muy revelador. Gracias. 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 你知道. Porque se entiende que el pueblo está despierto. Por lo tanto, si nosotros nos dejamos vencer ante ante eso que esperan que pase el tiempo, a que ellos dicen que esto, aquello, lo otro, entonces nosotros perderemos la batalla ante lo que tanto exigimos que haya un cambio. Por lo tanto, esto no tiene que quedarse porque vean los políticos ahora, así como Norman Quijano, ellos quieren limpiarse. Creo que ustedes se acuerdan del video que hicimos sobre la premiación, el supuesto reconocimiento que le quieren dar. Pero esto es con la misma jugada para querer limpiarle la imagen, para querer hacer ver que son personas que no tienen nada o que no deben nada ante la justicia y eso no puede permitirse. Ernesto Mason se vive escudando en la alcaldía, se viven escudando en que ahí está la información y que el fiscal la conoce. Bueno, ante todo esto, pero tales aberraciones ante el pueblo, ante la justicia, no deben ser olvidadas, no deben ser permitidas, mucho menos pueden ser perdonadas. Es algo inaceptable para nuestro país. Repito, si es que nosotros vamos a querer que este país cambie, que este país vaya hacia otro rumbo. Porque yo creo que basta ya en este punto de que normalmente yo recuerdo toda la política desde antes del 2018, se venía manejando que todo era chiste, todo lo hacíamos cuento y que todo era para reírnos, todo lo que pasara. Pero ahora, ante la gravedad de todos estos delitos, no podemos seguirnos entreteniendo en eso, sino que pararnos firmes y saber que hay una situación que hay que prestarle la seriedad y sobre todo la exigencia de lo posible. Porque todo mundo se vuelca, repito a Norman, pero a Neto normalmente muchos lo están dejando a un lado y también a los del FMLN. Por lo tanto, esos fragmentos, todo eso que ha salido en estos videos, tiene que vivirse recordando. Porque incluso hay gente que ya está diciendo que con lo que ha hecho Neto Mason en la alcaldía, que no voy a criticar su gestión, sino que ellos en base a eso dicen que hay que perdonarlo y que él ya ha madurado políticamente. Lo he dicho muchas veces y no me voy a cansar ni me voy a aburrir de repetirlo. Eso es una mentira. Eso es una manera de cómo camuflarse, de cómo intentar limpiarse lo que estamos diciendo de la imagen y de los políticos que son y lo que representan. Nuestro país dice que necesita un cambio y todos hablamos de que hay que renovar la política, pero para ello se necesita seguir manteniendo esto y defender férreamente los intereses de la población y sobre todo exigir justicia sobre aquellos que han pisoteado la voluntad del pueblo y la nobleza, la humildad de este pueblo que ha sufrido bastante. Para mí esto es imperdonable y yo, todo este material, incluso muchos van a decir, ahí está, va a seguir rebotando, va a seguir circulando en redes, vamos a seguir hablando de esto hasta que la justicia prevalezca. Tal vez no puede ser que, tal vez quizá no va a ser este año, quizá puede ser que sea hasta el otro año, pero si nosotros nos dormimos y decimos, sí, está bueno, ya pasó, entonces no hemos avanzado en política, porque si adoptamos esa postura, estos políticos van a seguir estando. Les puedo decir que si adoptamos esa postura pasiva a todos, Ernesto Mason se va a volver a reelegir en la alcaldía. Entonces, ¿en qué quedamos? Sinceramente, esto es imperdonable. Repito, hay una larga lista, la vuelvo a decir. Norman Quijano, Ernesto Mason, Ariti de Valencia, Paolo Lueves, Raúl Mijango, que sí está en la cárcel, está el exdiputado Angulo y muchos otros señalados que lo vamos a seguir repitiendo, son los que estuvieron reunidos con pandilleros, con terroristas y hay evidencia de dinero y todo ello. Lo siento por todos aquellos que no les gusta estar recordando esto, pero es necesario en un proceso transformador de nuestro país, principalmente cuando yo veo en redes que muchos simplemente solo atacan a Quijano y se olvidan o quieren defender a un sector que sí estuvo al 100% involucrado en esto. No, es inaceptable y no se puede tolerar. Tal vez puede ser una campaña que a muchos no les guste, pero es la verdad y es lo que nuestro país está viviendo y ha vivido. Y no se puede dejar en el olvido todo esto. Es inaceptable. Entonces, eso era lo que quería compartirles. Mediten bien ese fragmento, pequeño fragmento, pero muy revelador de video. Medítenlo bien, véanlo varias veces. Yo creo que algunos ya lo habían visto, pero los que no, véanlo, véanlo y sepan ustedes lo que ha pasado en nuestro país y lo que no tenemos que permitir que vuelva a pasar. Y más que eso, exigir que haya justicia contra todas estas personas que hicieron estos pactos oscuros a espaldas y apuñalando al pueblo. Nada más que agregar, creo que es un buen recordatorio. Les agradezco como siempre a todos los que siempre están pendientes y apoyan este canal. Les debo los saludos para la próxima, pero les dejo siempre en los medios de comunicación a través de Telegram, Facebook y Twitter para poder escribir a este canal. Muchísimas gracias a todos los que han estado pendientes. Bendiciones, una bonita noche. Cuídense, nos vemos. Hasta la próxima. Chao.